No querrás irte temprano, podrías volverte en la Ráfaga. Ráfaga era un chico que conocimos en la universidad, por desgracia, tenía mala suerte. Bueno, me voy a ir temprano. ¿Seguro? Tenemos grandes planes. Sí, ¿recuerdas que la semana pasada hicimos un emparedado y escuchamos Dark Side of the Moon de Pink Floyd mientras veíamos el Mago de Oz? Esta noche haremos lo mismo, solo que con los grandes éxitos de Ward Aljankovic y Apocalipsis. Ya veremos qué pasa. No, es noche de Craft Croft. Macarrones con queso y Tomb Raider. ¡Biz Ho! Verán, cada vez que la Ráfaga salía de algún lugar, algo maravilloso pasaba. ¡Oh, lo siento! Pensé que este era mi cuarto. ¡Completamente desnuda! ¡Oh, vaya! Y la película estuvo increíble. ¡Oh, vaya! En el momento en que Brando apareció, Weird Al gritó, todos a comer. ¡Oh, vaya! Eso fue lo mejor. Al paso de los años, la mala suerte de la Ráfaga continuó. Bueno, ya me voy. Compré Madden 2K1 y no puedo dejar de pensar en eso. ¡Muy bien! Genial. ¡Hasta luego! ¡Se rompió la llave! ¡No puedo cerrarla! ¡La cerveza es gratis para todos! ¡Cerveza gratis para todo! ¡Cerveza gratis para todos! ¡Oh, vaya!